Eduto Poromín, ¿con poco se cae el gondro pa' venir? ¡Shut up! ¡Hah! ¡Hah! Abnihalsin ken o... ¡Hah! Hohh! ¡Hah! Hah! Ah! Aaaa, tüneytiyyesee! Haa, aaaa! Ahh! Heee, sen hayon gidekti me dedinle. Haa? Yo voy a hablar con mis duro. No, mi madre mía. Yo voy a hablar con mis duro. ¿No? Yo voy a hablar con mis duro. Sí, no puedo hacer esto. Pero yo voy a hablar. Abre, dices. Sí, dices, iría, acaba. Con cuido, ¿vino? ¿Qué te parece? Qué tontro, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!